Dio 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 dio! Esta es una! Buenísima! Únsoe! Con la mano arriba todo el mundo! La mano arriba! Jeje jeje! Ejeje! Seu buen wow! ¡Venga, Ritmo! ¡Y arriba esos latinos! ¡Y arriba el mágico cabrón! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tución por ahí! ¡Tú por ahí! ¡Tú por ahí! ¡Tú por ahí! ¡Tú por ahí! ¡Levantad de polvo! ¡Que sigan! ¡Que hacen el desnuele! ¡Vamos a ver todos los que tienen orgullo de ser latino! ¡Los orgullosos de ser latino! ¡Azatacaditos, como dicen! ¡Sortento! 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 ¡Y ahí arriba! ¡Y ahí arriba! ¡Y ahí arriba! ¡Los orgullosos de ser latino! ¡Los orgullosos de ser latino! ¡Los orgullosos de ser latino! ¡Sortento ya! ¡Y ahí arriba! ¡Y ahí arriba! ¡Y ahí arriba!罪 yerno! ¡Adiós! 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 ¡Arriba por arriba! ¡Arriba por arriba! ¡Arriba por arriba! ¡Que se sienta con el espalda!